Bueno, buenos días. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Me acompaña Mariano Quiles, de la sociedad Arconatura, ya lo conocéis todos, y mi compañero Carlos Vela, concejal del Partido Popular. Sabéis que en el último pleno se acordó, por la unanimidad de todos los grupos, realizar una actividad con motivo del Día de San Francisco, que es el patrón de los animales y de compañía. Y en ese sentido, pues, vamos a organizar, hemos organizado entre la Asociación Arconatura y el Ayuntamiento una marcha, una marcha canina, primera marcha canina por el distrito minero. Y es lo que hoy presentamos aquí para invitar a todos los que, todos los linareses, los ciudadanos, las ciudadanas que quieran participar, animarlos a que participen en esta marcha. Se trata de concienciar, especialmente, de lo que es el abandono animal. Y en ese sentido, pues, reconocer desde el Ayuntamiento, como siempre lo hemos hecho y como lo vamos a seguir haciendo, a la Asociación Arconatura, que viene ya trabajando desde hace bastantes años en nuestra ciudad por este tema. Sabéis que el Ayuntamiento, pues, ha colaborado con ello y sigue colaborando con ello en todo lo que nos piden, a través de una serie de subvenciones que se le dan anualmente. Ahora mismo estamos tramitando la de este año 2015. Y también a través de la Diputación, con una subvención que recibieron para comprar los terrenos, para tener un hogar digno para los animales. En ese sentido, también estamos tramitando un proyecto de actuación para legalizar ese albergue. Y, bueno, yo ya decir que el Ayuntamiento va a colaborar, como he dicho anteriormente, y está colaborando y las relaciones son buenas con la Asociación Arconatura. Y por eso, pues, estamos aquí todos juntos y hemos querido presentar esta marcha a la que invitamos, como he dicho anteriormente, a todos los linareses y ciudadanos y ciudadanas que quieran unirse a esta marcha, que comenzará a las nueve de la mañana del domingo. Se ha instalado una carpa en frente de la ermita de la Virgen de Narejo y la marcha transcurrirá por la zona minera. Ahora nos lo explicará mejor Mariano Quiles. Y, bueno, después va a haber una serie de sorteos cuando se vuelva de la marcha y una convivencia entre todos los participantes de la misma. Nosotros del Partido Popular, como ya transmitimos en alguna rueda de prensa, que teníamos un claro compromiso con nuestra protectora y con los animales. Salimos muy contentos del pleno pasado porque vimos que el resto de grupos políticos puede andar en la misma línea en este aspecto y quiso también votar nuestra moción a favor. Y esperamos que eso, que este domingo podamos disfrutar de un día en familia, de un día de apoyo a los animales y a nuestra protectora. Y que a partir de este año, pues todos los años se puedan realizar este 4 de octubre, Día Internacional de los Animales, actividades en torno a los animales en Linares. Y sigamos disfrutando de este día. Muchas gracias. Gracias. Darles las gracias a la corporación completa, tanto los que pusieron la… lo que lo promovieron, como al resto de los partidos políticos. Y que esto siga por muchos años, que creo que seguirá, porque creo que hay fondo. Y ahora paso a informaros en lo que se basa esta marcha. Es una reclamación o hacer ver a la gente que los animales no solo son unos animales que te acompañan, sino principalmente yo tengo una terapia con animales, dado mi enfermedad mental que tengo ahora mismo. y es mi vivir los animales. La marcha consiste a las 9 de la mañana, junto a la ermita, en la que se dará una chocolatada y churros. Hay que inscribirse, claro. La inscripción es de 5 euros, que será, bueno, pues es simbólico prácticamente, porque se le dará unas gorras, que ya creo que no lleguen a todos por la precipitación. Las camisetas no ha dado tiempo a hacerlas. Para el próximo año ya creo que lo organizaremos bastante mejor. También se le dará unas pañoletas para los perritos, que eso sí va a haber, seguro que lo habrá. Sale la marcha, después de desayunar se le dará una botellita de agua, porque, en fin, en el paseo. Luego habrá como un puesto de avituallamiento, una vez llegado a la misma puerta de la fundición de la cruz, y a partir de ahí la huerta. Y a la huerta, pues habrá también una serie de sorteos, que se sortearán. Luego pondremos una pequeña barra, por si alguien quiere tomarse algún refresco y demás, la inscripción, no sé si he dicho que son 5 euros, y eso es, pues, bueno, una poca de ayuda, que tampoco es que creo que sea mucho. Todo lo asume el ayuntamiento, hombre, menos lo refresco, lógicamente. Y ya está, yo con esto quiero daros las gracias a todos, pedir la asistencia masiva, para que el pueblo se haga notar también que está con los animales. Y a partir de ahí, ya particularmente pido que la gente que pueda, 5 euros al mes, es lo que pagamos de socio, que se paga trimestralmente, que necesitamos eso, para que no tengamos que pedir dinero al ayuntamiento, ni a nadie, y seamos capaces de subsistir, sin necesidad de muchas subvenciones, y que las subvenciones que recibamos, que sea para engrandecer y dar más calidad de vida a los animales, como es el nuevo albergue, que estamos en ello.